y muy buenas tardes amigos oyentes ya estamos en un diálogo ya ha estado carlos morir aquí conmigo para analizar la información más importante de las últimas horas el diario la prensa de un viraje en relación con la publicación del día de ayer cuando no mostraban a aron rivas como el súper diplomático bastante crítico cambió el criterio el amor mucho la atención es ayer expresó quién es para mí o quiénes han sido buenos diplomáticos pero no sabía yo de aron que fuera el súper diplomático está en las decisiones de enchan también o sea definitivamente que pasa en estos momentos a representar verdaderamente al sector empresarial fuerte donde están los banqueros y están los polleros que son fuertes cargiles fuertes en nicaragua en centroamérica y en los eeuu y le da un viraje a la concepción de la representación empresarial en nicaragua el concepto definitivamente con chano aguerri se ha venido deteriorando se ha venido evaluando durante los últimos años y la figura empresarial que nos luce ahora es casualmente a chan american chamber esta muchacha que asume como presidente de chan representa cargill y una mujer graduada en una de las principales universidades de los eeuu y por eso la pusieron ahí pues porque una persona capaz pero son parte de los cambios que definitivamente estamos viendo la misma salida de aros ríos del mar de costa rica es un cambio los sucesos digamos que se han dado en el consejo supremo electoral es un cambio y este otro cambio también que tiene que ver mucho con la sanción a roberto arriba un cambio digamos de emisión en relación con nicaragua tanto para afuera como para adentro por lo menos que la construcción que yo tengo estamos operando una serie de cambios que ya están viendo porque ahí nos enfocamos y lo miramos de las tres aristas la primera lista que se miraba era verdad el cambio de tratamiento que le daban diplomático y de la forma tan abrupta tan abrupta como se lo dieron porque no le no lo trataron como diplomático no lo trataron ni como ser humano pero salga se va a hacer y salga con su cachivache en el fin y le corrió a todo el personal que le había contratado segundo verdad miramos en la nueva política exterior del gobierno del presidente ortega para con el sumólogo en honduras hace cinco años esa carta de felicitaciones no hubiera llegado llegó la carta de felicitaciones y implica mucho mucho eso verdad aduntándose y agriéndose a las felicitaciones del gobierno norteamericano y de otros países de américa del sur de centroamérica y de europa que reconocieron y el tercer elemento que nosotros planteamos ahora que hagan que mostrar su preocupación y que quería retomar la beligerancia en el sector privado porque porque ellos mismos ahí sacan algunas cosas que representan más de cinco mil millones de dólares en inversiones que representan aproximadamente trescientos mil cuatrocientos mil trabajadores en nicaragua que cotizan verdad hay una gran cantidad de trabajadores en directo y que al menos conviene en nicaragua y que ellos están interesados en interceder de manera más efectiva no de compañeros tibios no con bucaneros ni con corsarios ni con magos que andan ahí diciendo que pueden encabelear con representantes no no aquí es capital puro por eso es que cuando yo dije la representante de cargill es la que es la que va a ganar esa fue la que ganó por qué por el precio de cargill en Estados Unidos cargill es una de las transnacionales enormes por qué porque además de ser verdad de desarrollar crianza matanza de pollo de su de su de su de macera prima a una cadena de empresas y roticería como kfc kfc verdad dicen que la matanza es de 900 millones de pollo al año entonces entonces cargill es verdad desarrollar variedades antes nosotros tenemos un parámetro a las ocho semanas un pollito verdad un pollito chiquito de ser nacido en ocho semanas tiene que pasar las cuatro libras ahora dice que no son ocho semanas que por seis semanas y media ellos han desarrollado aquí en nicaragua una cantidad de inversiones enorme tienen consistencia en monopolizado el mercado a pesar de que existe la red de pollo estrella y el puño rico pero como el mercado nicaragüense de consumo lácteo no perdón de consumo avícola se ha incrementado a un ritmo de 8 o 9 por ciento anual pues ese crecimiento lo ha aprovechado cargill y ha hecho inversiones de más de 100 millones de dólares en nicaragüense cargill como empresa y como grupo financiero y económico no va a querer que la visión que tiene en nicaragua se pierda y que ellos desaparezcan como empresarios entonces van a jugar un papel bien fundamental bien miligerante en el desarrollo económico en la búsqueda de inversiones en cómo frenar la nicaragüense pero exigiéndole al gobierno no en la función actual del COCEP de co-gobierno aquí va a haber una diferencia entonces por qué porque el COCEP llega pide a cambio de qué a cambio de que le den una ligadita a cambio de que le den un poquito entonces bueno de repente mira mira aquí está en el COCEP la cámara de cuero encalzado a ver ahí está la cámara de cuero encalzado se están limpiando las nalgas con la cámara de cuero encalzado del COCEP porque no les han logrado dar el bono escolar ¿qué es el bono escolar? los 700 mil pares de zapatos que el gobierno compra año con año para regalárselo a los muchachos de primaria que van al colegio porque alguien les está pidiendo la coima ¿verdad? y que si no le dan la coima, el bono escolar pues van a ir a comprar los zapatos a Taiwán y dejan aquí a no sé cuántos talleres de zapatería sin trabajo entonces no es esa no es esa el banco de relaciones que quiere ¿verdad? Amchan que es el que tiene el COCEP ahorita nosotros vemos como es que ellos están trayendo plata de afuera exacto es que ellos traen plata de afuera es que todos traen plata de afuera y los bancos también y los bancos y todo entonces cuando vos traes plata fresca plata liquida inversión directa entonces vos aportas pero en el aquí nosotros hablemos en el en el COCEP voy a hablar de de inversiones invertimos en la construcción entonces eh vemos cuál es la inversión el edificio ese que hicieron frente ahí por Ismael eh eh unos apartamentos que hicieron ¿verdad? eh con los reales del seguro es la inversión del COCEP o sea eh estar sacando la plata a las instituciones del estado para decir estamos construyendo estamos desarrollando ¿verdad? una sociedad pública eh pública privada eh que es eh un paradigma ¿verdad? y que es un modelo en Centroamérica eso es fácil aquí no está la eh no no está el equipo ni ni el equipo de trabajo que se llama estado empresa privada trabajadores de 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 trabajando de forma conjunta aquí hay dos aquí está la empresa privada en el COCEP y el estado en contra de los trabajadores y si no y si no lo queremos ver veámoslo en el en la mesa de salario mínimo el COCEP no ha llevado ninguna propuesta y nunca la ha llevado estoy esperando ¿verdad? que el gobierno diga esto es y esto es entonces eh con la situación de las de las cosas con el enfoque eh del 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 y el golpe que que pega la ley magnífica en Nicaragua y con la advertencia de que pueden haber más personas involucradas y que van a aparecer en la lista entonces esto obliga a hacer algunas modificaciones ¿verdad? eh en y nosotros vamos en eh eh una organización más beligerante que va a decir hay que meterse a esto hay que hacer estas cosas ¿por qué? porque los controles nos vamos pues y se van y se van y se van la inversión para otro lado es lo que está pasando en Honduras en Honduras eh todos los chinos los coreanos y un montón de gente se van a venir a Nicaragua ¿por qué? porque el gobierno de Honduras no le puede dar seguridad física aquí vos ves nosotros los comerciales andan andan por oleadas los coreanos los japoneses los chinos andan vienamitas andan andan filipinos andan tranquilos comprando andan en las calles dicen que ellos en Honduras no andan así no tienen que andar con custodia entonces esa gente que trae esa inversión hay que preservarla pero es que hay una cosa mirar el planteamiento que vos mismo has hecho estos hacen negocios aquí a lo interno los conceptos con los reales del estado pero con los reales del estado pero otros traen así entonces su capacidad su capacidad para influenciar los cambios que se está proponiendo y por la que le vuelan la íntima a Roberto Rivas es mayor es mayor la influencia de eso es mayor vos ves mira aquí hemos oído desde hace 5 años el grupo calza dice va a ser allá eh ahí por donde fue la cativo en unos terrenos que eran de una cooperativa y que nadie sabe cómo le quedó el grupo calza que son como 15 manzanas van a hacer un centro comercial para darle vida al sector de la carretera norte que no tiene centro comercial pero ese cuento tiene 5 años y por qué no lo desarrollas y por qué no trabajas a este LID y miras que en este LID en Huatagalpa y en esos lugares hay desarrollo económico porque también hay gente que tiene plata y están invirtiendo el grupo el grupo el grupo de tabacaleros que hay en este LID muy fuerte que está desarrollando hoteles que está desarrollando deportes que está desarrollando turismo de manera ¿verdad? muy sólida y el reporte está asustada bien y medio grande en este LID hay casas que valen millones de dólares conforme a lo que yo estoy escuchando en lo económico la incidencia digamos de 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 american chamber puede hacer variar el concepto de mi casa como se ha venido manejando porque la vez pasada salieron pagándole cuatrocientos mil dólares a un pinche que que no hizo nada pero esto estamos hablando de capital capital puro que es de capital puro y de origen norteamericano capital puro que habrá que decir mira yo estoy trabajando para ayudarme aquí está yo invierto o sea tú me dices algo muy real si sancionara este me afectara a mí si sancionara nos afectamos verdad pero veamos buscamos un punto medio pues viene para acá vos buscamos un punto medio porque no hacemos esto porque no hacemos el otro porque también él es accionista no creas que él es accionista de alguna de estas entidades se maneja que el grupo presidencial es accionista si no es un dueño del Nuevo Diario del Grupo Ardiza que es accionista del Banco y de muchas y de muchas otras empresas que no le conviene que esa empresa deje de operar y de empresas privadas ahí está el famoso laboratorio donde iban a hacer las vacunas ahora yo estoy pensando en la posibilidad de una alianza COSEP no para antagonizar digamos pero que sean posiciones diferentes a las de Ancha es que van a ser diferentes van a ser diferentes porque ahora no les conviene al COSEP y al gobierno echarle la vaca a Lancha porque a fin de cuentas puede ser la tabla de salvación para evitar digamos ni caja y esas otras cosas es que no es lo mismo el COSEP que que en el COSEP no están todos los empresarios vemos en las cámaras quienes están únicamente la cúpula un momento la cúpula pero en Ancha están metidos todos aquellos que están asociados con los gringos correcto entonces si vos buscas capitalistas fuertes puede ser que no estén en Ancha que no estén en el COSEP hay una serie mira si Andrés vos te encontras un millonario con Mauro Zacarías Mauro Zacarías es como el zar del del maní en en Cielo Vega pero no tengo panico el mismo que hubiera en Monteleira no tengo panico entonces pueden aparecer por otro lado y están haciendo inversiones en en el desarrollo del área de cultivo de banano se forman muy sólidas año con año y de repente se aparecen por otro lado entonces este tipo de gente que trae plata que desarrolla nuevos cultivos y nuevas inversiones inversiones ese es el tipo ese es el tipo que en el mismo momento que ha terminado va a balancear la va a balancear la la carga en el en el COSEP bueno si lo sacas por el presidente que no es empresario ¿sabes? y la marianelli es la 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 que maneja el carril para Centroamérica Centroamérica entonces los ve dos 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 una una hecha de no sé si de cobre de bronce de niquil y otra y otra exactamente entonces eh el gobierno no crea que va a estar eh con fidelidad con el COSEP cuando el COSEP ya no le ya no le tenga ningún ningún este ya no le tenga cuenta ni utilidad porque los banqueros se están cruzando antes ¿por qué los banqueros? porque ella dijo a Pela Pela ha sido el padrino de Cano el empleado de Pela también exactamente a los banqueros ya en Amtian si los banqueros son nacionales ah por la corresponsabilidad con los bancos internacionales pues no les conviene pero se están cruzando porque les conviene porque saben de que iban a tener una incidencia política mayor ¿por qué? porque el COSEP está quemado o sea este señor no sé ¿verdad? quien lo indujo a estar repitiendo año con año ahí y estar haciendo un papel eh tonto tonto ¿verdad? supeditado dócil y creyendo y creyendo pues que está haciendo la octava maravilla el mundo yo creo que toda la semana él le dedica él le dedica una columnita en la prensa en donde alaba al gobierno alaba todo lo que está haciendo el gobierno y nos servía en los trabajadores nos servía para atrás nos servía para adelante de lo en lo que él tiene entonces eh son son elementos que los ves que van que van incidiendo hacia que a mitigar un poco lo que puede ser indicar esperemos más adelante esperemos más adelante que otras cosas puede adelantar el gobierno eh yo siempre he manifestado que los gobiernos sandinistas han sido los mejores alumnos del Fondo Monetario Internacional han cumplido a la cabalidad lo que les piden eh cuando hubo la la primera compactación del estado les dieron queremos hacer 80 mil tuvo 80 y 80 más y mandaron 120 mil en la calle la desmonetización esto más esto entonces eh ha sido ha habido ¿verdad? una serie de situaciones en donde se les cumple el gobierno de Arnoldo Alemán y el gobierno de Enrique Bolaño siempre se opusieron al Fondo Monetario a reformar el seguro y había superávit en la reserva ¿verdad? este gobierno ya hizo la primera reforma paramétrica ya como decimos públicamente se cagó en los pensionados ¿por qué? porque el que se jubiló hace 5 años agarró casi el 65% de la pensión real el que se jubila este año un día después de esa reforma paramétrica apenas agarró el 50% o sea perdió ¿verdad? 15 puntos porcentualmente ¿cuál sería el techo? ¿has hecho cálculos vos del que si tu salario alto puede ser retirado? mira es que ahorita el problema del seguro es que no sé a quien se le ocurrió establecer un techo la ley del seguro dice que a vos te van a agarrar tus ingresos ¿verdad? ¿verdad? desde el punto de vista conceptual entonces tus ingresos son si vos sos magistrado de la corte que ganas 5 mil dólares lo multiplican por 30 dice 150 mil y sobre eso te van a agarrar machetas ah pero los diputados dijeron no va a ser 75 mil Córdoba el techo máximo y año con año lo vamos a ir subiendo el 5% entonces aquí hay ¿verdad? una un fraude un fraude tributario contra el seguro porque eh el techo que se coloca viola la ley entonces el techo ahorita es de 83 mil Córdoba entonces si vos querés salir bien tenés que pagar 83 mil Córdoba un buen periodo de tiempo ¿por qué? porque los años anteriores tal vez han ganado poco y ahora lo único sería Carlos que se pague en base a lo que se gana o sea de esta gente digamos como el presidente del banco central o los magistrados así es que paguen el 6% conforme lo que ellos los ingresos leen es que eso es lo que se propuso al comienzo que fuera verdad que ya el ¿cómo se llama? que las escalas no tuvieron límite y que si gana alguien 200 mil Córdoba que para eso eran 200 mil Córdoba pero no que dejaron los 75 mil y que ahora es 84 y eso es lo que pero por ahí viene la reforma del seguro bueno vamos a ver porque eh hoy en el diario sale que viene la gente del Fondo Monetario y que el Congreso de Nicaragua ya tiene una propuesta ¿verdad? de reforma eh el otro día pero se publicó recordado se publicó más o menos la reforma que venía pero hasta donde yo tengo informe viene un solo tabonazo como lo dejaron arriba 65 años bueno en Estados Unidos en estos momentos está subiendo 67 bueno pero son otras otras circunstancias yo el otro el otro día en el diario de la prensa que van enfocadas no a modificar la edad ni las ni las cotizaciones van orientadas primero a que a que el empleador no asuma ¿verdad? sino que cargue un punto porcentual más que se lo va a cargar a la carga favorita del producto que los trabajadores asuman de 2 a 3 puntos más en vez del 6 el 9 eh que la la que las pensiones estas que que no se sigan dando las pensiones reducidas y que las que quieren sean trasladadas al presupuesto general de la república que las alcaldías paguen porque las alcaldías dicen que den una tonelada real al seguro de que iba a haber un un programa de de reducción de gasto paulatino de la parte administrativa del seguro eh en 3 años hasta llegar al 6% ¿ok? eh se iba a modificar iba a incrementar la parte porcentual que pagamos lo que tenemos en seguro facultativo o sea ahí me toque el 10% de lo que declaro sobre seguro facultativo lo más seguro es que lo suben en 12 o en 13 eh y que y que van a ir a a a darle duro al seguro al seguro facultativo porque hay 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 profesiones y hay eh actividades que no están pagando seguro los taxistas no pagan seguro los funcionarios no pagan seguro o sea hay una cantidad de gente que anda en actividad económica y que no están pagando y que van a ir a buscar como formalizar hombre pero es fácil el mecanismo vas a renovarme la licencia te aseguro incluso hay un mejor ordenamiento es claro porque hay una serie de lincuestras que se meten a a trabajo digamos como el de táxi y perjudican al resto a a los que son bueno mira vos venís y mirad las leyes la ley de la cooperación del cooperativo para el tercero los taxistas no pagan impuestos ordenados si compran el vehículo lo traen libre si compran las llantas salen libre de impuestos la batería los repuestos un montón de cosas no pagan impuestos sobre la renta no pagan no pagan pero puede haber un presuntivo eh es que tiene que haber un presuntivo voy a decir mira brother vos pagas sobre de mil cordos vamos a montar activos eh cuantos taxistas hay en Nicaragua no pero también se le puede obligar a través de la licencia o la convención eh que que se hace seguro y que eso es lo que eso es lo que eso es lo que hay que hacer así como así como comenzó la DGI con los con los con las cuotas frías con los pulperos así que comenzar con muchas actividades y aumentar la base de los concluyentes claro y reducir ¿verdad? y mandar la presión reducida es una decisión política también lograr un ordenamiento o sea que una persona si va a trabajar es porque está facultad y está trabajando así entonces el la pensión reducida y la trasladen al presupuesto de la República o sea hay suficientes fondos hay sobre recaudación entonces no que esa sobre recaudación después la agarran y ese fondo traslademosle al Consejo Supremo Electoral al CNU para que se pierdan y así se logra rescatar un poco el seguro y que logre llegar ¿qué? unos 10, 15 años más ¿verdad? mientras después se hacen ajustes pero parece que ah el otro punto es que dieron que iban a tocar son las inversiones que hacer seguro ¿cómo verdad? se logra que las inversiones sean efectivas ¿cómo se logra que las inversiones verdaderamente aporten lo que deben de aportar? no como lo que están haciendo ahorita que le prestan a quien quiera a empresas que no tienen capital social y que después cuando no pueden pagar pues devuelven los bienes ya continuo bueno el tiempo se nos fue ya no sabe hasta ahora bueno con Chelito hasta luego y a las 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 La calle El único semanario Con circulación a nivel nacional Con deportes Sucesos Parándula Pasatiempos Horóscopo La modelo de la semana Para coleccionar Todo lo que acontece en el país Y en tu barrio Pedida por Cinco Pesitos La calle Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua Radio El Pensamiento 880 kilojeras Y para el mundo Radio El Pensamiento Punto com Radio El Pensamiento Punto com Radio El Pensamiento La emisora más libre para opinar e informar La música La música El ощущamiento Gracias por ver el video.